Hola, hola, muy buenas tardes. Miren lo que se le antojó a mi mamá ahora. Una sopa de res. Con este calor que hace ahora, pues ella quería sopa de res. Pues aquí está la sopa de res, donde está la yuca, por aquí está la yuca, el guzquil, los elotes, por ahí tiene que estar la zanahoria, por ahí está la zanahoria. Y pues aquí está, miren, una ollita pequeñita. Esta ollita, aquí he gastado 100 dólares para hacer hasta un poquito de sopa. Carísima cara está la carne. Pero se ve rica. Como dicen, que cuando no se muere, pues nada se lleva, pues. Pues entonces, pues, mami ya día me estaba pidiendo sopa de res y le dije yo, pues sí, se la voy a hacer. La hice de un hueso que le dicen aquí, chamorro, y un cartón de costilla que compré. Y ya, ya va a estar la rica sopa. Pues aquí como no me, los elotes eran bastante, pues, lo tuve que coser en otro. Y ahí, pues, después se los pongo. Buenísima me salió esta cocina que compré hace poco aquí en la tienda Walmart. 135. Vale la pena. Ahí les cuento. Tal vez va a ser un chiste, ¿verdad, perro? Les cuento que vamos a comer sopa también de micas. Miren, ahí está una mica. Y con una mica que he visto, creo que con esa sale la sopa. Es el chiste. Pues la verdad, la cosa, fíjense que solamente he podido mirar solamente esa vainita de una mica. Y ahí no he visto nada. Si está ahí escondido, pues, no los veo. No las veo. He estado mirando y mirando. Estaba como el chinito que dice milando, milando, pero no milo nada. Pues, la verdad, no sé si hay más micas. Como yo dije la vez pasada, pues, si da, pues, bien. Y si no da, pues, pues, le eché un poquito de abono para los vegetales. Aunque la tierra, pues, es muy sértil, pero por cualquier cosa, dije, hay una ayuda extra, pues, no cae mal. Pues, la verdad, está hermosa, está grande. Y esas son dos cosas que les quería enseñar. Cuídense, que Dios les bendiga y pasen muy buenas tardes. Y yo aquí siempre con mi fiel compañera. Siempre, siempre, mi Mónica ahí jugando con su muñeco. Esa es, niña, se me fue. Bueno, pues, bendiciones a todos. Chao. Miren, miren qué bellos colores.